Antonia, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes la carita? Estoy tofing mi perro y me comió mi libretita de Hello Kitty. Pero no te preocupes porque ahora en Village encontrarás tu libretita, el estuche, el sacapuntas y toda la entretenida línea de útiles y artículos Hello Kitty para el colegio. ¡Toki, toki, tome, tome!